El arte del maestro variado Cerdo amigo mío, estás viendo a uno de los grandes maestros de las artes de Kung Fu que el mundo y muy posiblemente que la galaxia haya conocido Bueno, no sé sobre la galaxia, probablemente hay unos super guerreros de Kung Fu extraterrestres como con 14 piernas Sí, pero ellos no tienen eso ¡Oh! ¿Qué es eso? Es el tentáculo del pulpo volador ¡Genial! ¿De dónde sacas ese tentapulpo volador? Del escondrijo de armas de conejo, él me presta cosas todo el tiempo ¿Qué pasa, zorrino? Perfecto para practicar ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Un mono ninja se encuentra en grave peligro. Termina primero mi pedicura, ¿quieres? Sorrino, la próxima vez que uses 70 pulpa volador, ¿podrías conseguirme una limonada para bajar este bocadito? ¡Cerdo, libérame! ¡Está bien! ¡Cerdo! ¿Te das cuenta de lo que significa esto? ¿Que no me vas a conseguir esa limonada? No. Encontré la perfecta técnica de pelea. Mejor que cualquier arma, porque ahora soy el maestro mareado. ¡Oh! ¡Quiero probar eso! ¡Soy el maestro mareado! ¡Ay! Creo que voy a vomitar. Sorrino, hoy practicaremos tu garra del águila. Te haré pagar por tomar mi tentáculo del pulpo volador. Maestro panda, ya no necesito entrenar. He desarrollado un nuevo e imbatible estilo de pelea. El maestro mareado. Por favor, danos una demostración de este nuevo estilo. ¡Ah! No pelearé con él mientras esté así. Sorrino es demasiado poderoso. ¡Ja! ¿Demasiado poderoso? Yo te enseñaré que es demasiado poderoso. Entonces, ¿con qué así quieres jugar? Suficiente, conejo. He visto todo lo que necesito ver. Hombre Sorrino, este es realmente un día trascendental. Pero, sin equilibrio, un guerrero sería como una nube tratando de atrapar la neblina matutina. ¿Qué quiere decir eso? Sorrino no debe depender de ese truco. Debí saber qué diría eso. Solo está celoso de mi nueva técnica. Pues, voy a hacer algo tan escandaloso, tan peligroso, que pronto todos ustedes me estarán llamando maestro. Sí, claro. Y yo acabo de robarme la barba de dragón. Eso es lo que yo haré. ¡Vamos, cerdo! ¡Sí! A mí también me gusta gritar. ¿Qué hacemos? Deja ir a Sorrino. Solo él puede darse cuenta de su error. ¿Qué? Yo no iba a pararlo. ¡Oh, vamos! ¡Se llevó mi tentáculo del pulpo volador! ¡Otra vez!